Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. El alcalde Héctor López Santillana declaró esta mañana que los delincuentes no están cojos, minusválidos o ciegos, además de que tienen suficientes recursos para operar gracias a sus ganancias ilícitas. Esto en respuesta a los 59 homicidios registrados este mes. El primer edil afirmó que la estrategia de seguridad que se ha venido implementando no está fallando y que los homicidios corresponden a la venta de drogas y el pleito por la plaza entre los criminales. Asimismo, señaló que la instrucción al secretario de seguridad Mario Bravo Arrona es solicitar a las fiscalías, particularmente a la Fiscalía General de la República, que se hagan responsables de su parte al atender el tema. Los panteones de la ciudad ya se encuentran preparados para recibir a miles de visitantes los próximos 1 y 2 de noviembre, por motivo de las fiestas del Día de Muertos y de Todos los Santos. La Secretaría de Seguridad Pública de León, a través de sus diversas áreas, realizará recorrido en los distintos panteones de la ciudad a fin de mitigar riesgos a la población. El horario de apertura de los panteones el próximo viernes es de las 9 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche. El día sábado la apertura será desde las 9 de la mañana y el cierre a las 8 de la noche. Aunque en Guanajuato existe una ley que protege el secreto profesional del periodista, el Congreso local pretende violarlo y atentar contra la libertad de expresión al solicitar a Zona Franca información sobre su labor periodística. Zona Franca, por medio de sus fuentes periodísticas, tuvo acceso a la auditoría que la ACEG realizó la adquisición de los terrenos para el nuevo Estadio León, donde se explicó que no existieron irregularidades dentro de la compra de predios. Esto fue publicado el pasado 28 de mayo. Ayer martes, Zona Franca recibió un documento con fecha del 21 de octubre, firmado por San Juana Gutiérrez Ochoa, autoridad investigadora de la Contraloría del Congreso, donde se pide colaborar en una investigación que dicho órgano realiza. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!